y vienen de donde de tucson de phoenix a ver vamos a saludar cómo está mucho gusto tirarte tu cigarro vale la pena y mucho gusto estoy paseando mi perro jackson aquí se aprendo mira luis iba a ir a buscar de peñasco cuando andabas en la pandemia te acuerdas ajá si mucha gente vino de phoenix y más que íbamos a ir en un día de semana y no sé qué se atravesó y no pudimos ir andabas allá cuando andabas en la baja espérate jackson vente jackson no vayas a tirar ahí porque vayas me me drogo me drogo aquí y no traigo ni un peso jackson m me drogo diez m m m m Gracias.